5, 4, 3, 2, 1. Comenzando ataque. Escolten la carga. La carga está asegurada. ¡Muévanse! 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 Fue abar. ¡Pu学es! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamo! ¡Suscríbete! 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 Protegeré a los inocentes. Enemigos a 30 segundos. ¡Qué mira! ¡Clausuraron a Overwatch por una razón! Quizás sea mejor que permanezca así. ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Se aproximan los inocentes! ¡Vengan la carga! ¡Retrocedan! ¡Cinco! ¡Ooooh! ¡Vengan la carga! ¡Cinco! ¡Retrocen los cancés! ¡Feliz ronando el área! ¡No desperdicianos! Te tengo en la mira. Te tengo en la mira. De vuelta en línea. Bombardeo listo. La carga se acerca a su destino. La carga se acerca a su destino. Lleve justicia desde el cielo. No fallaré de nuevo. Recibido. Retrocedan. Quisiera. 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 ¡Pues la mía! ¡Pues la mía! ¡Pues la mía! ¡No desperdiciaréis la oportunidad! ¡Pues la mía! ¡Despejando el área! ¡Retrocedan! ¡Ponte al ritmo! ¡Siente el paso! ¡Nasін! ¡No! ¡No desperdiciar aprobaros! ¡Pues la mía! ¡Lliva la justicia desde el cielo! ¡Lliva la justicia desde el cielo! ¡Muy çünkü enseño Bundesregierung descubre esto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!